hola mi gente bella buen día o buena noche dependiendo en qué horario nos estén viendo en esta ocasión les tenemos este divertido vídeo espero que sea de su agrado y recuerden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones ahorita sí me va a dar pela porque gracias por favor hagamos las cuatro gente por favor hagamos las cuatro las cuatro las cuatro las cuatro por favor es que cuatro me quito camarón gracias muchas gracias vamos 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 y comparte a eric dice jaime muchas gracias gustavo muchas gracias gustavo gracias ya aquí muchas gracias 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 hay muchas gracias vamos 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 gustavo gracias gustavo muchas gracias vamos gente vamos hagamos cuatro bien gente apenas llevamos dos nos faltan dos todavía gracias maría muchas gracias gracias muchas gracias gente gracias 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 y a no hay media sólo vamos a dar cuatro bien a la vez y nos vamos crees gracias crees muchas gracias gente nos está cuatro bien camarón entonces tenemos que ganarle que las cuatro y si gerard si nos gusta bueno al menos y me gusta el ato de maestro estado para gente vamos 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 gustavo gracias gustavo gracias por ese corazón gracias 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 vamos y te démosle pelas a cama por favor ayúdenme ayúdenme ustedes compartan el en vivo hay doscientas monedas y regaladitas mire lo que tienen que hacer es compartir el en vivo compartan el en vivo compartan el en vivo compartan el en vivo gracias le gastamos uno de las cuatro pues ya ni modo gracias ya aquí gracias gracias ya aquí se vienen los dobles dobles vienen los puntos dobles gente vienen a ustedes están tirando con toda cama silvita maría gracias ocho rositas gracias a todos 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 los que vamos a irte ocho rositas gracias ocho rositas chaki rosita 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 muchas gracias ocho rositas diferentes personas apúrense 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 no lo completamos no lo completó que oso y vos ninguna ah sí cinco monedas agarró el viejo chelé dos yansi ok gracias ok vamos hoy sí estamos los dobles a ver si no lo completó aprovechemos vamos todos los que manden por dos por dos una ballenita aquí el objetivo corazones todos los todos se vale hasta la rosita se valen vamos todos 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 dobles todo es doble vamos todo es doble en los dobles aprovechemos aprovechemos a la vez y ya se le fueron los tiradores aproveche gracias yansi gracias jackie vamos todos los puntos posibles se multiplican por dos vamos sigan sumando dele con todo dele lo más que puede una alquenita el objetivo gracias 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 iris 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 pase gracias iris gracias gracias ay 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 estuvo bueno hasta socando estaba uy que calor me dio de tanto socar aunque no tengamos puntos dobles pero podemos alcanzarlo podemos gracias muchas gracias ni modo yo te iba a dar las cuatro win pero no pudo trampa llevaba cinco mil puntos no podía hacer trampa pero es que está bien dudoso no sé usted pero yo no sé no creo él tiene el win dice no es que no cómo crees que iba a ser trampa yo si si yo iba ganando lo conozco camarada sí podría podría haber hecho trampa no sé está diciendo que hice trampa me está diciendo que soy tramposo yo no soy tramposo pasa está checando tú en vivo dice gracias gracias muchas gracias gente por favor démosle una buena hagámosle una buena camara a ver porque ya quiero ver dos veces dos veces gente yo te iba a dar chance de que hicieras tus 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 cuatro win fíjate sinceramente hasta aquí me iba a estar camo no me bañaba pero sí me bañó no de verdad yo estaba dispuesto a darte chance de que te hiciera de que hiciera todos los win así claro viera que sí le creemos regalar pero ni modo gracias alberto gracias gracias y usted de gente de mole pelas a cámaron ya van dos veces que va cortando gracias maría gracias y ser pero gracias gracias user jajajajajaja vamos gente ayúdenme a darle espera yuyo por favor yuyo 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 si no la vamos a perder verdad gracias gracias iris y está por ahí iris pase para cairi y me iba a hacer un buen es night gracias muchas gracias gracias hola mi reina cam es tramposo dice hola jennifer bienvenida chica vamos por favor no me dejen solo muchas gracias ay no 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 por favor no puede ser vamos para saludos bienvenido gracias alberto gracias 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 alberto muchas gracias y gracias alberto muchas gracias vamos y tenemos la sacana de la cama que mule de mule mule macaco a eso macaco gracias macaco cuando vamos vamos ya muchas gracias checo gracias checo merci muchas gracias hola alberto cómo está alberto gracias luis muchas gracias un beso enorme gracias luis muchas gracias gracias luis muchas gracias gente no nos confiemos gracias muchas gracias luis miren que ahorita van a hacer otra win con nosotros gracias checo muchas gracias solo cuando hemos hecho trampa le hemos ganado a la vez y de ahí para allá no le hemos podido ganar perdón solo cuando se ha desconectado aunque sea una estoy contato conectado no y todavía viene a decirme que que oso gracias asi o mal dice no vamos vamos nos espera tal vez no corta ahorita la bomba da el vendo corta ahorita le pibu pero como es knife, knife, knife gracias Marco, gracias, gracias, gracias Alberto, gracias gracias, vamos, vamos, vamos vamos, vamos no gracias, muchas gracias gracias, gracias gracias, gracias ahí está, por haber hecho trampa, por haber cortado el envío eso gente, le dimos pelas miren por miren por escasos 13 puntitos no no Wendy será que mi prima saluda Wendy la voy a seguir Elisa le diera miren ahora ahora le voy a decir algo que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima no 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 no